Música Autoridades de gobierno y representantes de la industria y servicios preparan las maletas para participar de la cumbre de Bruselas con representantes de la Unión Europea. La delegación uruguaya concurre al encuentro con grandes expectativas de poder avanzar en la negociación comercial Unión Europea-Mercosur pese a algunas trabas que se han presentado debido a una posición diferente de Argentina. Pero Europa no está dispuesta a hacer una negociación a dos tiempos como anunció el embajador uruguayo José Luis Cancela. Dialogamos con la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay Teresita Eichenberg, quien también mostró su satisfacción por la marcha de las tareas de acercamiento que se vienen sustanciando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de generar conciencia laboral a nivel de los sindicatos y mejorar las relaciones en un ámbito de descenso de la conflictividad. En el comienzo, Teresita Eichenberg realiza algunos comentarios acerca de la quinta caída consecutiva de las exportaciones. Una especie de alerta a nivel general de las exportaciones porque es la quinta caída consecutiva y han bajado todos los sectores, sobre todo del agro y los otros, los industriales, también. Y es una caída de un 23% si comparamos mayo de este año con mayo del año pasado y también si comparamos enero-mayo, con respecto a enero-mayo del año pasado, también hay una caída de un 11%. Entonces, bueno, una alerta, una luz amarilla y, bueno, estamos convencidos de que tenemos que seguir buscando nuevos mercados porque una de las causas que vemos de estas caídas es el enlentecimiento del comercio en países que son nuestros principales compradores y la otra es porque estamos fuera de competencia. Hablaba precisamente minutos antes de venir a hacer esta nota con uno de los integrantes de la directiva de Conaprole y nos decía, seguimos trabajando de la misma manera con unos precios de costos de producción muy altos, con precios bajísimos, en las últimas horas volvió a caer el precio internacional de la leche, pero además, pese a esos precios bajos, no se concretan negocios. Entonces, la preocupación también por allí, que también Conaprole es un exportador importante, hay una creciente preocupación. Seguramente en la directiva de la Unión de Exportadores, que aquí están representadas muchas empresas importantes del país, debe haber un escenario bastante preocupante. Sí, en general, los mercados de la región, que es Venezuela, que es Argentina, que es Brasil, Brasil que es de los principales en el ranking de las exportaciones como socio, está demandando menos porque hay recesión. Venezuela con su comercio administrado también tiene sus problemas para pagar las exportaciones realizadas y, bueno, Argentina, con lo que ya sabemos, que también se enlenteció el flujo comercial hacia la Argentina. Pero además a esto se han agregado otros mercados como Rusia y hay que empezar a ver, y la Unión Europea también. De todas formas, hay que empezar a ver, junto con la Cancillería, nuevas oportunidades y seguir buscándolas y encontrándolas. Porque hay países que, sin embargo, a pesar de la crisis que tienen algunos, hay países que están creciendo. Por eso tenemos que apuntar a todos aquellos países que vienen creciendo y ver qué oportunidades tenemos para nuestro ganado en pie, para los lácteos, para la madera, para la soja, los cereales, todo. Acuerdos bilaterales desde el punto de vista comercial con diferentes países, como está haciendo, por ejemplo, en estos momentos Australia con China, que es un competidor fuerte nuestro, Australia, y un cliente fuerte nuestro, China. Por ahí habría que echarle la mano también a ver qué podemos hacer nosotros. La Cancillería ha prometido, en definitiva, o ha manifestado su intención de trabajar en la baja de aranceles, etcétera. Y se viene un viaje importante donde la Unión de Exportadores va a estar presente también. Sí, es evidente que cuando nosotros vemos que otros países hacen acuerdos y nosotros no lo hacemos, estamos perdiendo y ganar. Y bueno, es muy importante entrar con arancel cero, en ver las trabas para arancelarias que hay, cuánto significan para nosotros, para introducir productos uruguayos en el mundo. Y también en esta oportunidad, como tú bien decías, en el 10 y el 11 de junio, se dará lugar en Bruselas el Foro Empresarial América Latina Unión Europea. Y ahí, bueno, intercambiaremos informaciones, vamos a ver las oportunidades, qué piensan los empresarios europeos, y qué espíritu hay para que se acuerde finalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Vamos a sentir de primera mano, y paralelo a nuestra participación empresarial, las autoridades nacionales de los países del Mercosur van a estar presentes para sentarse en una mesa a conversar con las autoridades de la Unión Europea. Estamos con problemas ahí, Argentina nos tiene un poco complicados para negociar bloque a bloque. Y bueno, escuchaba al embajador Cancel hace pocas horas nada más, que decía que la Unión Europea no está dispuesta a hacer ningún acuerdo a dos velocidades, como se dice en la jerga diplomática. ¿Cuál será el planteo que debe de seguir Uruguay desde el punto de vista de la Unión de Exportadores? Nosotros estamos alentando desde nuestra visión la necesidad imperiosa de firmar acuerdos, y si no es de esa forma que se pueda liberar a los países del Mercosur para que puedan hacer otros acuerdos. Porque si no, va a jugar en contra de la entrada de nuestros productos al mundo, vamos a ser siempre más caros, y otros países, como tú bien decías, que son competidores nuestros, como Australia y Nueva Zelanda, están compitiendo, entrando a China con cero arancel. Bueno, este viaje es seguramente cargado de optimismo, y de esperanzas. Por supuesto, siempre somos positivos, creemos en las oportunidades, todas las acciones son oportunidades, y esperemos poder apoyar a nuestra Cancillería, como lo hacemos siempre, para que se mantenga haciendo acuerdos comerciales que tanto lo necesitamos. Hace pocos días el Presidente de la República, o a través del Poder Ejecutivo, se anunciaba el inicio, dentro de poco nada más, de un acuerdo o de un diálogo social, donde van a estar convocados todos los sectores y todas las instituciones que tienen que ver con la actividad productiva del país. Obviamente la Unión de Exportadores estará allí. ¿Qué posición tienen respecto a este planteo del gobierno? Este planteo ya lo hemos visto en otra oportunidad, y no llegó a buen fin. O sea, comenzó con mucho entusiasmo, pero luego no se siguió. Creo que es buena la idea de que todo el mundo se alinee en una discusión fraterna y que aprendamos unos de los otros. Pero también destacar que en ese tema del diálogo, nosotros como Unión de Exportadores estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, a los efectos de también construir diálogos entre todos, entre los empresarios y los trabajadores, porque somos todos un mismo país y en las empresas es un mismo cuerpo que está formado por empresarios y trabajadores. Entonces, no podemos estar separados cada uno en su espacio individualmente y por eso estamos trabajando, creando un espacio y construyéndolo en algo que tanto lo dijo el Presidente de la República, como el Ministro Murro, que es sensibilizar y ver, de apuntar tus acciones a la cultura del trabajo. Cultura del trabajo y a la calidad del trabajo. Yo creo que eso podemos todos juntos trabajar sin problemas, podemos disentir, pero entre todos aprendemos de todos. Nobleza obliga a comentar que en los últimos años se ha visto cada vez más más profunda la diferencia entre trabajadores y empresarios y que el poder que hoy día tienen los sindicatos es muy difícil de bajárselo y que los reclamos que hacen los sindicatos con el poder que han adquirido en los últimos años también, a veces están desmedidos y la empresa se queda muchas veces con las manos atadas para poder decidir. Muchas empresas han caído como consecuencia de la posición sindical en los últimos tiempos. Un solo ejemplo, la láctea peruana que estaba en Colonia cayó por esa situación. Creo que eso del enfrentamiento no le hace bien a nadie, no es una forma inteligente de relacionarse, por lo tanto creo que nos debemos todos, unos y otros, madurar la relación y crecer juntos. Por eso apostamos a este espacio de construcción de la cultura del trabajo, donde ahí estamos trabajando juntos y que ahí proponemos soluciones juntos porque tenemos que defender todos las empresas y las empresas con los trabajadores. No hay trabajadores sin empresa y no hay empresa sin trabajadores. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra cabeza y cuando vamos a los consejos de salario, hacerlo de una forma más madura, de tal forma de que generemos certezas de ambos lados y no creemos dudas y no confiemos los unos de los otros. Por lo tanto, creo que hay por ahí una idea interesante, que lo han hecho otros sindicatos en el mundo, que es trabajar sobre una base de datos de forma técnica con todos los indicadores, donde las partes de todos lados, el Ministerio de Trabajo, la Central de Trabajadores y los empresarios tienen sus técnicos que acuerdan sobre una misma base los distintos indicadores y una vez que se sientan a trabajar en los consejos de salarios, se toma la información que ya está acordada y se pone sobre la mesa. De acuerdo a la... ¿La información? No, de acuerdo al entorno, a los cambios del entorno, se fijan ahí y esa información acordada por todos y se hace una negociación mucho más pacífica, que es lo que todos necesitamos. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos. ¡Gracias!